Atención, atención, pedazo de cazuela que vamos a preparar hoy. Mira, una cazuela de alcachofas en salsa, con un truco, os lo prometo. Te quedan las alcachofas, mira qué color, y no tienen nada de limón, no tienen nada de perejil, no cuidado que hay que hervir, no, no, no. Un truco para que todo el mundo, de verdad, pueda cocinar las alcachofas sin necesidad de hacer fuerza con el cuchillo. Lo daremos, de verdad, es que es la forma más sencilla que hemos hecho en estos 14 años de preparar estas alcachofas, con esta salsita, con habas, con jamón, y después de guarnición, un rico puré de papas casero, con toque de cebolleta y algo más. Pero en definitiva, que no os lo perdáis, que a las 8 menos 10 cocinamos recetas, palabras de honor, sencillas y deliciosas, aquí en Cómetelo.